¡Ay, Dios mío lindo! ¡Qué desgracia! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señoras y señores, se está llegando, ¿verdad? Justamente a esa situación en la que uno no quiere enterarse, pero que es inevitable. Hablamos, hablamos, dice, hace una hora te salude hoy, Somar. Hablamos precisamente del cierre de las puertas, de, lamentablemente, del no dejar pasar. De el no permitir. Porque es así. Es así. Yo, la verdad, que yo no me quiero poner en contra de las instituciones de ningún tipo. Pero es que es así. Son instituciones que también necesitan dinero. Que necesitan ver cómo pagan a sus trabajadores. Que necesitan tener insumos. Y si no tiene la plata de los afiliados, o del personal, o de la gente, no le van a poder atender. Yo les contaba alguna vez, mis queridos amigos, en la época del presidente Rafael Correa, en donde obviamente habían estos convenios y se pagaban. Por supuesto que hubo muchos abusos. Porque lamentablemente, lamentablemente, justamente hoy estábamos reflexionando sobre nuestro país. Lamentablemente, vivimos todavía en estas épocas de donde sobrevive el chavido. En donde el chavido, si puedes sacar provecho, eres un bacán. O sea, si eres ese man, pilas, brother, que puedes sacar algo, entonces eres un chévere. Y no es así. Oiga, crea lo que yo, a veces he pensado, ¿será que evolucionamos? No evolucionamos, vamos a las miércoles. ¡Diana Ordóñez! Mi querida Diana, un besito para usted. Gracias por ese super chat. Siga. Póngale más. Apóyennos. Hagan como Diana, carajo. Y uno diría, vamos a evolucionar, ¿no? Nada, hermano, nada. Apenas hay un beneficio, siempre hay un creativo que encuentra la forma para destruir ese beneficio o para aprovecharse de ese beneficio. Y yo recuerdo que funcionaba muy bien, y no solamente con el tema del IES. Había una normativa impresionante que el gobierno de Correa le implantó. Ya ahorita desapareció todo eso. Y era de que todo, que la salud era universal. Y que en casos de emergencia grave, tú no podías negarle la atención a nadie. Nadie. Esa era una cosa que solo pasaba en época de Correa, que ya ahora no. Piyolín, con la voz del machi, felicitaciones a Kevin Chalco. Compañerito Kevin, como no. Cinco años de parte del cuartel de las Cusco, Norma Macías. Buffy Juanaria, Teresita, del cuartel de Piyolín, bendiciones. Mi querido Kevin, de corazón, gracias. Yo me acuerdo que Kevin fue candidato cuando estábamos en la lista 1, ¿se acuerdan? Claro, Kevin fue candidato. Kevin, de mi alma y de mi corazón, siga trabajando, Kevincito. Siga trabajando. Oiga, y... Era chévere porque... ¿Sabe lo que pasa y la diferencia, no? Yo veo un gobierno súper apático, el de Novoa. Si usted me quiere decir, no, el presidente Novoa es bien apático, se preocupa de la gente. Es un problema. Es lo que usted está viendo. Yo veo un presidente apático. ¿Sabe cuándo yo sé que un gobierno es apático? Cuando evita hacer ese tipo de campañas. Porque en la época de Correa se hacían campañas publicitarias para publicitar lo bueno. Y lo bueno era que la gente se entere que si te pasaba algo, hermano, tú tenías la facultad de hacerte atender por emergencias donde te dé la gana. Eso pasaba. Yo me acuerdo. Y eso se publicitaba. Y claro, a la gente le daba coraje que el gobierno de Correa le otorgue el poder al ciudadano. Entonces el ciudadano decía, estaba informado. Entonces ocurría algo en cualquier lado, lo llevaban a una clínica privada, ¿verdad? No faltaba alguien que diga, perdóneme, si no es asegurado aquí no puede entrar. ¿Cómo? Si el gobierno dijo que esto acá es universal siempre y cuando sea grave y se está muriendo. Hágame el favor. Y lo atendían. ¿Pero por qué funcionaba? Porque pagaba. Porque el gobierno de Correa pagaba, presidente Novoa. El gobierno de Correa pagaba. ¿Por qué no paga, presidente? Pague. Esto de acá es de vida o muerte. A la gente que está enferma no le importa. Le vale tres atados. Pague y verá cómo incluso, vea usted que no me pide consejos, incluso eso sí le vale para la imagen. Eso sí le vale para que la gente diga, chútica, como el presidente Novoa, cómo me hacía atender. Estaba en una situación complicada y gracias a que las clínicas y los hospitales privados tendían su plata, yo me pude atender. Decía el doctor, no me acuerdo, creo que el doctor Gilbert decía, al IES le conviene, le sale mucho mejor que el paciente sea atendido de manera externa, pero tiene que pagar. Claro, como les decía siempre, no falta un sabido que quiere dañar todo y empezaron lamentablemente la sabiduría, algunas clínicas ratas, algunas clínicas delincuentes, no todas. Uy, hermano, te facturaba una paracetamol, voy a poner un precio ficticio, porque todo facturaba para el ministerio. Si era del ministerio y si era del IES, para el IES, y el IES le pagaba. El IES es como decir, ok, vino uno de tus afiliados y yo lo atendí, lo salvé, pero te cuesta tanto, y el IES le pagaba la clínica. Ese era el trato. Pero no faltaron los sabidos y, hermano, puchica, una paracetamol, te voy a poner un precio ficticio, un dólar, puede ser más o menos, ya te voy a poner un dólar. Una paracetamol te la pasaban como que, hermano, tomaba la pastilla de las semillas del ermitaño en las montañas allá de Goku, por allá, en Namekusein, y te valía 10 dólares, una. La paracetamol, un dólar, estos manes te la hacían pasar por 10 dólares, lo siento. Se dañó todo, ¿no? Se dañó. O sea, el concepto, la idea es espectacular, pero nunca falta el avispado, nunca falta el rata. ¿Sabe lo que hacían algunas clínicas? Los cogían nomás así, sin ser emergencia, porque era negociazo. Por ahí estaba esperando, pilas, cállate, 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 pállate, se caía. Emergencia, emergencia, los metían, juega de madre, exámenes, por si acaso. Ese fulograma, no sé cuánto, rack, ese paciente salía valiendo 20 mil dólares. ¡Uh! Factura al IES o al MSP, 20 mil dólares, PAC. Ya están desfalcando al Estado. Ahí empezaron los problemas, queridos amigos. Ay, Dios mío lindo. Siempre, siempre, siempre hay corrupción en todos lados. Y por eso, por ejemplo, ya de ahí se agarraron los enemigos de Correa y decían, no, eso no sirve. Miren la corrupción, las clínicas, cómo se robaron la plata del Estado. Eso no sirve para nada. No, señor, sirve. Sirve para mucho. El problema es que, puta hermano, por todos lados la sabiduría criolla. Tienes que fortalecer la seguridad, pues, tienes que fortalecer el proceso, la fiscalización, pues. Pero no me pueden venir a decir que no sirve. Y eso decían. No sirve para nada, esa porquería, que no sé qué, ese cuento. No hagan eso. Ya. Y ahora, no hacen eso, ¿verdad? Y ahora, no hay atención ni en el IES, ni en las clínicas privadas. Y perdónenme lo que voy a decir, va a sonar bien feo. Pero una persona en emergencia, una persona a punto de morir, lo único que quiere es que salve la vida de su paciente. No tiene la culpa la gente. La culpa tienen los corruptos sabidos que siempre encuentran una forma de robarle al Estado. Y dice, oye, ñaño, ese Correa está pagándole a las clínicas. Aquí hay un chance para robar. Y roba, carajo. Lamentablemente, la crisis del sistema de salud en el Ecuador se agrada. La millonaria deuda que mantiene el IES y el Ministerio a las asociaciones de clínicas y hospitales privados ya es insostenible. Ana Delgado, directora ejecutiva de HP, entidad que con 17 miembros, reveló que 12 clínicas y hospitales privados dejaron ya de recibir pacientes derivados del IES. Le dijeron, lo siento mucho, mi señor, lo siento mucho, mi señora. Usted necesita un encefalograma, una, una, no sé. Lo siento mucho, pero ya no lo podemos recibir. Qué, qué, qué turro, ¿no? Qué dolor. El último dato que se tiene es que la deuda sería un poco más de 433 millones de dólares. Es una cosa bárbara. De esta cifra, 293 son del IES y cerca de 139 del Ministerio de Salud Pública. De hecho, la cifra debe ser más alta actualmente porque ya vamos más de dos meses del 2024. El IES hizo unos pagos mínimos de 150 mil y 200 mil dólares a unos cuantos centros de diálisis que les deben 4 millones de dólares. Imagínense ustedes, no, no, ese es un insulto, ¿no? ¿Cuánto es la deuda? 4 millones. Ok, te voy a dar 100 mil. Por favor. El IES nos pidió facturas para pagar algo de la deuda. Esta o la otra semana, pero no hay nada en concreto. No hay nada para solucionar. No hay una comunicación directa. No hay la presencia del líder y el liderazgo que el señor Novoa dijo que quería ser. Es un invisible. Hay que hacer una distinción importante. Dice, hay un grupo, un grupo que son los centros de diálisis que no pueden dejar de atender a pacientes porque si lo hacen se podrían en riesgo vidas. El otro grupo son hospitales y clínicas de las demás especialidades. Nosotros hemos venido disminuyendo la atención de los pacientes del IES y del Ministerio de Salud. Cuando nos llaman para decir que nos quieren derivar nuevos pacientes, nosotros les decimos que ya no hay cama, que ya no hay cama para tanta gente. Y lo cierto es que sí hay, pero es que tampoco pueden darse lujo y es entendible, mis queridos amigos y ustedes deben entender también, que ninguna situación de estas es filántropo, los hospitales, las clínicas. A veces la gente cree que es así, ¿no? En los hospitales privados, en las clínicas privadas, trabaja gente. Enfermeros, alimentación, doctores, enfermeras, especialistas. Y son personas que necesitan ganar plata, pues, como todo trabajo. Y es obvio que la clínica gana también, pues. Entonces, la clínica te va a decir, ya no me conviene lo que una vez fue, y que se dañó por la sabiduría y corrupción, lo que una vez fue lo más deseado, porque no es por nada, pero antes decías tú, antes, en la época de correr, y dice, disculpe, ¿usted es afiliado? Sí, soy afiliado. Pase, caballero, pase. El sol acaba de iluminar más fuerte. ¿Se dan cuenta ese resplandón que lleva? ¡Ey, flaco, una silla de ruedas! O sea, caballero, usted es derivado del IES, hay que tratarlo como se merece. Una silla de ruedas, por favor, no me camine, no me camine. ¿Quiere agüita? ¿Quiere algo? ¡Despejen, por favor, despejen! ¡Sáquenme este poco más! ¡Uy, eras lo mejor, pues! Tú decías, eras del IES, era lo mejor. Y ahora eres del IES, del MSP, bueno, el MSP es público. Te tuercen, pues. ¿Y ustedes dónde es del IES? ¿Usted quiere? No, que una tensión. No, que una tensión. No, 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 ¿sabe qué? Ya, ya lo vamos a atender. Después de ahí sentadito, ya lo vamos a atender. Así es, mis queridos amigos. La tensión ha bajado considerablemente. Hay hospitales en donde se ha reducido en un 40%, otros en un 50% y otros hasta en un 60%. Hay hospitales grandes de Quito que ya no tienen convenio con el IES. En Quito solo quedan dos hospitales que brindan servicios de terapia intensiva, tres de terapia mental y uno que brinda varios servicios. Además de las clínicas y hospitales que han reducido sus atenciones, hay 12 que ya no reciben a pacientes derivados. Hay que recordar que el IES nos llama cuando no tiene capacidad para atender a pacientes porque no tienen capacidad física y cuando es de alta complejidad, pero lamentablemente no se puede recibir. Oiga, y esto, mis queridos amigos, solamente hablando del tema médico per se, o sea, médico grave, tratamientos, operaciones. Se olvidó el ministerio y se olvidó este presidente de la salud preventiva. Se olvidaron. Y perdónenme, y aquí sí voy a ser bien, 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 bien duro. Yo tengo entendido que cuando uno hace medicina preventiva, uno ahorra millones de dólares en salud posterior. Y aquí en este país no se hace medicina preventiva. Debería existir programas de medicina preventiva, pero les vale tres atados. Parece que es un negocio tenernos enfermos. Y de verdad, y yo los invito, mis queridos amigos, por favor, también es parte de nuestra, hagamos salud preventiva, hagamos algo por este cuerpo que es lo único que tiene, que es tuyo. Es lo único. ¿Qué puedo comer? ¿Qué no debo comer? ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Ejercicio. Chuti, cañaño, muévete un poco. Tengo que dejar de comer azúcar. Deja de comer azúcar. Es que si yo no como pan no vivo, te vas a morir. Deja de tragar pan. Entonces, aquí hay una falta de cultura de prevención terrible. Y esto también es política pública. Este presidente habla de medicina preventiva. No le importa. No les importa, señores. No les importamos. Porque mientras más enfermos estemos, más compramos su medicina. No debería ser el objetivo. El objetivo debería ser vivir bien. Vivir tranquilo. Y todo va por lo que te metes a la boca, hermano. Claro que no se ve bien de parte mía, ¿no? Pero no estoy tan gordo, brother. No estoy tan gordo. Estoy mejorando. Estoy mejorando. Poco a poco, pero mejorando. Ya se fue el internet. ¿Qué hijo es su madre? Hablando bonito y me cortan el internet. Ahí llegó el internet. Se fue el internet. Ahí llegó. Hablando bonito y me cortan el internet. Pobre desgraciado. Se dan cuenta que uno está hablando de prevención, ¿no? Y se ponen bravos. Entonces, se cayó por unos momentos nomás. Sabotaje, claro. Ya escucharon decir prevención, medicina preventiva. Las grandes empresas, no. Córtalo, córtalo. Este pobre desgraciado, córtalo. Entonces, mis queridos amigos, obviamente, sí, este es un problema de Estado. No se soluciona. Es doloroso. Pero también pongamos un poquito de parte. Pongamos de parte. Yo veo mucha familia, muchos amigos. Esperan lo último. Esperan lo último para hacer lo que tú les dices que bien podían haber hecho antes. Tú les decías, muérete, ñaño. Yo veía el otro día un video de alguien que decía, los mejores médicos. Los mejores médicos. El ejercicio. El descanso. La buena alimentación. Los mejores médicos. Y eso, nada. Nosotros, como locos. Bueno, terrible lo que pasa a nivel de las clínicas y terrible también que el gobierno no pare bola. Tenía un super chat por acá, ya lo voy a leer, ya lo voy a leer. Jason, ya lo voy a leer.